Amigos de Master Shots, los saluda Vianney y en esta ocasión les voy a preparar un delicioso shot que se llama Sit On My Face. ¡Que lo disfruten! Para preparar nuestro shot Sit On My Face vamos a ocupar licor de café, crema irlandesa y rompope. Es un shot en capas y me voy a apoyar de mi cuchara bailarina. Primero vamos a colocar nuestro licor de café. Directo en el caballito, solo sin salpicar. Después vamos a meter nuestro rompope. Y para hacerlo nos vamos a apoyar de nuestra cuchara bailarina. Para romper la fuerza de la caída del licor. Bueno, del rompope. Música 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 Y por último vamos a colocar nuestra crema irlandesa. Igual yo le estoy poniendo en el jigger para que sea más fácil hacer las capas. Pero si ustedes son buenazos y las pueden hacer directo con Alex. Ah, yo no soy buenazo. Pero te la haces directo con la botella. La hacemos. Música 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 Listo amigos, nuestro Shot Seed on My Face en capas. Que lo disfruten. Música 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 Música